Un momento para distendernos un ratito, entonces sí, vamos a comentar que hay ahora las carteleras que se renovaron principalmente en el cine que tiene sus alas en el puerto, está ofreciendo una película que se llama La Sustancia, en este caso, que habla sobre los estándares de belleza, así como hasta dónde estarías dispuesto a llegar para seguir siendo joven y entrar dentro de lo que la sociedad exige. En este caso, bueno, habla de una mujer que tiene que llegar a los 50 años, ella protagoniza un programa de televisión y, bueno, le dicen que por la edad que tiene ya no sirve, quedó vieja para ese programa, que van a hacer un casting para buscar gente más joven. Bueno, y le surge la posibilidad de probar una sustancia justamente que la vuelve joven, totalmente joven y pasa a ser incluso físicamente otra persona que es su. El tema es que están en el mismo cuerpo, entonces es como que se tienen que alternar siete días una, siete días otra y todos los excesos de una claramente van a repercutir en el cuerpo de la otra. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar para mantenerte así linda, joven? Y pusieron nada más y nada menos que a esta actriz, que es Denny Moore, que es una mujer muy linda, con una presencia muy buena, incluso ella, cómo se siente intimidada frente a lo que la sociedad le está exigiendo, cómo que la dejaron de lado por la edad que tiene. Bueno, así que de esto se trata una de las películas que está ofreciendo el cine que tiene sus alas en el puerto y también lo podés ver en el cine que tiene sus alas el 25 de mayo, se está estrenando simultáneamente en ambos lugares. Por otro lado, tenemos a Linda, es una película argentina interpretada por la China Suárez, en donde, bueno, ella se da empleada doméstica y empieza a interactuar, es nueva en esta casa, y empieza a interactuar con todos los que viven ahí de manera distinta, con alguna empieza a ver algunas determinadas atracciones. Entonces, bueno, y todas unas circunstancias que se van dando, un juego de roles que se van dando dentro de la película, mucho más tampoco le vamos a contar. Por otro lado, tenemos Transformer 1, es una película de animación, ya los Transformers son muy conocidos, y en este caso cuenta más bien el origen de cómo estos personajes pasan de hacer hermanos de armas a empezar a pelear y a competir entre ellos. Así que este sería como el comienzo de la historia de los Transformers. Esas son las opciones que hay en cine, pero para ver en casa también tenemos, por un lado tenemos lo que están viendo ahora, que es un auténtico caballero, es un drama donde una encantadora acompañante ve cómo su vida se complica cuando él se empieza a enamorar de una chica y debe descubrir lo que en verdad necesita, quiere y desea, ¿no? Seguir con este rol de conquistador, y bueno, que también es como su trabajo, o bueno, o tener una pareja estable y comprometerse. Por otro lado tenemos Nadie quiere esto, es una comedia. En una presentadora de podcast hay un rabino que se acaban de quedar solteros, se enamoran. Y ahí el tema es si podrá su relación sobrevivir a los distintos estilos de vida y a las familias entrometidas que tienen cada uno. Por otro lado pasamos a los espectáculos para ir a ver acá en Santa Fe. Tenemos a Miguel y el Chino en banda, este dúo se va a estar presentando el jueves en el Teatro Municipal, ya son conocidos. Tenemos a Dante Quinteros con Experiencia Bocelli, que va a estar el viernes en el Teatro Luz y Fuerza. Alejandro Lerner también se va a estar presentando con Vuelven los Lentos, el sábado en HV. El cuarto de Verónica, el sábado en el Teatro Municipal. Daniela Chepi, Vivila como querés, el sábado esta humorista se va a estar presentando en el Teatro Luz y Fuerza. Hola está Pablo, el domingo en el Teatro Luz y Fuerza, este conocido personaje, muchos de Instagram y demás, que cuenta cómo se viven algunas cosas a partir de los 30 años. Y bueno, esas son algunas de las cosas que se pueden ver y hacer acá en Santa Fe. Y después, como siempre, Tribu nos ofrece una agenda súper variada, que arrancó el jueves, va a terminar el domingo. Y todo esto y muchísimos más, hay un apartado en el Litoral.com, en donde dice Agenda Cultural y ahí van a tener todo claramente, día, hora, precio de las entradas, para que puedan saber qué hacer el fin de semana. Como siempre. Bueno, viene cargadita la agenda entonces. Cargadita y mucho más. Estos son algunas cositas por los tiempos. La gente sabe que puede ir al Litoral.com y allí va a encontrar la agenda completa con absolutamente todos los detalles. Exactamente. Muchas gracias Luciana. Nos encontramos.